El Tino Lima, ¿eh? Ahora sí, ahora sí se viene el Tino Lima, cuando hay una falta, el árbitro que no aplicó la ley de la ventaja, qué pena, se la llevaba, se la llevaba solo prácticamente el jugador Villar, ¿eh? Cuando se prepara la variante, como decíamos, se va a venir a la cancha el número 26, Cristian Barros, en el conjunto de Cerro, en el conjunto de River, y bueno, y vamos a esperar a ver qué sucede en el conjunto de Cerro Largo, que como decíamos, para mí se va a ir Villar, ¿eh? Para mí se va a ir Villar, está muy sentido, pero tenemos un lindo tiro libre, Fernando, hay un lindo tiro libre a favor del conjunto de Cerro Largo, está parado el chiqui Emiliano Villar para darle con pierna derecha, se encienden las alarmas, mirá si lo encontramos por acá, ¿qué te dice que no? ¿Qué te dice que no? Está Villar, está también Rabino en la conversación, dos, tres, cuatro hombres en la barrera, ponen el arquero Fabricio Correa, que en el primer tiempo le atajó un penal a Stoll, se adelanta Villar, llegó el remate, al arco... ¡Gol! 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 De Cerro Largo, Mauro Brasil, Mauro Brasil era el encargado de ejecutarla, que Villar ni Villar nada, Mauro Brasil el capitán, tremendo zapatazo de pierna derecha, inalcanzable para Fabricio Correa, y al minuto veintiocho del primer tiempo, uno para Cerro Largo, cero para River. Es el capitán, gran remate de Mauro Brasil, que pone en ventaja a Cerro Largo en un partido muy complicado. La verdad que la colgó en el ángulo, un golazo del gran capitán, Mauro Brasil, está ganando Cerro Largo, sin venecerlo, cuando era poco y nada, apareció el tiro libre del capitán de Cerro Largo, Mauro Brasil, y estamos ganando sin venecerlo, un a cero. Esto es Deportes 99.1, un antes y un después, junto a la cadena ciloblanca de emisoras del departamento para Uruguay y el mundo. Intentando cerrar, y bueno, le termina sancionando esa mano. Hay una conferencia de prensa entre los jugadores de River para ver quién ejecuta. Lo veo por allí a Johan Pérez, el número 27, también está en el diálogo, en la conversación, Agustín Chopitea, está el Chori Castro, y está, bueno, me falta uno por allí que no logro identificarlo, porque hay tanta gente, ahora va el arquero por si falta uno, ¿no? Va el arquero también por si faltaba gente para, voluntarios para patear el tiro libre. Se toman referencias en el área, pero para mí no se la saca nadie al Chori Castro, está lindo para el perfil zurdo. Vamos en esta Cerro Largo, vamos a defenderla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres en la barrera. Hay un diálogo constante, Estados Santos también perfilado como para darle. Está atento Bacha también, que ya nos salgó en varias ocasiones. Llega la autorización del árbol y roba el remate al arco. Gol, 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 gol. Gol de River. Gol lazo de Dos Santos. La colgó en el ángulo. Un derechazo tremendo. Lo fulminó a Bacha, que nada pudo hacer. Y lamentablemente, a los 49 minutos del partido, uno para River, uno para Cerro Largo. Bueno, tremendo remate de Dos Santos. Dos Santos, el Saltenio, no hay peor astilla que la del mismo palo, ¿no? Es verdad, ¿no? Bueno, empata River, ya en los descuentos, en unos minutos de adición del partido. Una lástima realmente, pero bueno, creo que se hace justicia también con el trámite del partido. Merecedor River y lamentablemente el arquero Bacha. Nada pudo hacer, un remate tremendo. Creo que le falla un poquito la barrera también que se abre ahí. Me parece que estaban en medio desatentos, no estaban totalmente prontos para... Fue más rápido Dos Santos a la hora de ejecutar que la defensa de estar en el... Mirá, ahí se estaban acomodando recién. Sí, sí, lamentable. Mucha gente en la barrera, mucha gente en la barrera, poca visibilidad para el arquero. Y la verdad, dijimos que el gol de Mauro fue un golazo. Este de Dos Santos realmente fue un balazo y la colgó en el ángulo también. Se viene, cerró largo ahora, no hubo el furtado sobre el baile del banderín. Manda el centro, desviado. Y afuera, a Isaac de Arco, para River. Provisión y carnesería de Luis, en los mejores cortes de carne de la ciudad. Comestibles en general, bebidas lácteos y mucho más. Provisión y carnesería de Luis, en el repechito de Italia. Reparto de Luis a sábados por la mañana. Teléfono 46, 42, 50, 44. Minuto 51, llave este partido. Estamos jugando los descuentos. Vamos, bueno, adicionó seis. Luego agregó dos más, por el tiempo que estuvo sentido Nahuel Furtado. Balón a la última zona del conjunto de Cerro Largo. Rechaza con golpe de cabeza a Giannoli. Queda corto rechazo. Le queda el Chori Castro, que quiere sacar un remate de tres cuartos de cancha. Desviado de ahí afuera, a Isaac de Arco, para nosotros. Arrancó febrero y con él traemos un paquete de ofertas. Sí, escuchaste bien. Variedad en mercadería, súper descuentos y variada gama de calzados. Venite y no te voy a dar más. Tienda a los amigos, te esperan. Luis, Ana Hermelo, 559, Barrio Nuevo Pagiola. Horario 9, 13 y 16 de 21 horas. Para tu mayor comodidad, atienda a los amigos. Se viene Cerro Largo al ataque. La tiene furtado en la mitad de la cancha. Pide compañía, nadie se muestra. Recorta de la punta al medio. Cambió hacia la izquierda, buscando la subida de Mauro Brasil. Brasil que la acomoda. Era Rabino el que aparecía para recibir allá. Se viene Cerro Largo al ataque ahora. Mirá qué bien que encapó para que el sector viera en el centro. Al área. Rechazaron con golpe de cabeza. Insiste Cerro Largo. Le queda Vila. Vila que la descarga hacia atrás para Yanoli. Mándela al área. Yanoli. Viene el centro pasado. Cargaron varios. El cabezazo al medio. Hoy no puede llegar por poco. Aparece un hombre cerrolero para recibir. Intentó tocar. ¿Por qué no le pegó? Núñez. Núñez rebota. Se va a perder afuera. Hay tiro de esquina para nosotros. De la esquina del vidrio. La solución que ustedes busquen. Cuanto vidrio se trata. Vamos Cerro Largo. Vamos. Hay tiro de esquina que favorece a la Arachán. Cargan varios por allí. El único que queda en relevo afurtado. Viene el centro del punto penal. El cabezazo rebote. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo. Galeto. 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 Tiago Galeto apareció en el corazón del área tras el rebote para decretar así el segundo tanto a favor de Cerro Largo. ¡Una vela más nos quedaba! ¡Una más nos quedaba! Y apareció Tiago Galeto. ¡Dos para Cerro Largo! ¡Uno para River! Un gol que llega en el último instante del partido. Un hombre que venía de River. Le anota precisamente al darse enero que le da a Cerro Largo este gran triunfo sobre el final del partido. Exactamente. Y apareció del banco el suplente Galeto. Ese pibe que venía con muy buena referencia. River no lo tenía de titular. Se vino a Cerro Largo. Apareció con un gol importantísimo. Prácticamente. Mirá lo que es. Mirá lo que es la hinchada de River pegándole a la gente de Cerro Largo. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Porque Galeto hizo el gol. Porque Galeto en este momento está descendiendo en la zona blanca. Y no lo gritó por respeto a esa hinchada que tanto tiene Galeto que no ni no. Gol azul y blanco. Está ganando Cerro Largo en la hora. Tal vez sin merecerlo. Pero los tres puntos van a quedar en casa. Falló la seguridad ahí. Falló la seguridad. Algún golpe le propiciaron a los jugadores de Cerro Largo en el festejo. La ley del ex. Exactamente. La inexorable ley del ex. ¡Sale!